¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Rubén Guajardo, diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Nuevamente, es un gusto saludarlos a través de la voz de Plano Informativo. Las altas encomiendas constitucionales del sector público siempre conllevan grandes responsabilidades durante el tiempo que dure el cargo, ya sean tres, seis o más años. Para regular y sancionar el actuar de los funcionarios en caso de que incurran en faltas graves que afecten intereses públicos y administrativos, existe un procedimiento especial, los juicios políticos. Y para estos, el Congreso del Estado es el encargado de analizarlos desde su solicitud hasta su culminación. La forma de trabajar por parte de los legisladores locales siempre ha estado apegado a la legalidad y a la transparencia. Somos un Congreso plural y la comisión instructora que lleva a cabo el análisis de forma de los juicios políticos no son la excepción, en este caso formada por las comisiones de justicia, presidida por un servidor, y la comisión de gobernación, presidida por el diputado del PRI, Mauricio Ramírez Coniche. Nosotros solo evaluamos si las solicitudes de juicio político basados en la Ley de Juicio Político del Estado cumplen los requisitos para ser considerados por el Pleno Legislativo, los cuales son los siguientes. 1. Si la figura o el funcionario es sujeto a juicio político establecido en el artículo séptimo de esta ley. 2. Si es procedente o no. Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho. Por ejemplo, ataque a las instituciones democráticas, ataque a la libertad del sufragio y violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos y sus garantías, entre otros. Y 3. Que dicha solicitud se haya entregado al Congreso en tiempo y forma, es decir, que el imputado siga en funciones o incluso hasta un año después de haber terminado su gestión. Una vez realizado el análisis de dichas solicitudes, la máxima autoridad, que es el Pleno Legislativo, decidiremos conformar una comisión jurisdiccional, que se encargará de entrar al fondo de todos los juicios políticos y es ahí donde los denunciados y los denunciantes tendrán derecho a presentar su informe y defensa. Un juicio político al igual que cualquier juicio tiene sus diferentes etapas y aún estamos en las iniciales. Cabe mencionar que los juicios políticos no responden a intereses de tipo personal o político. Y para muestra, el Congreso del Estado y la Comisión Instructora, formadas por partidos políticos de todas las fracciones, PAN, PRI, PT, Morena y Verde Ecologista, siempre tomando decisiones con base en la legalidad. Por último, invito a los diferentes sectores de la sociedad para que se acerquen al Congreso del Estado y se cercioren de que este Congreso basa todas sus decisiones en la ley, en este caso en la ley de juicio político del Estado y no en situaciones que estén fuera de ella. Por su atención, muchas gracias. 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 Gracias.